Bienvenida, bienvenido al día 9 de nuestro reto de 21 días creando abundancia. Hoy, abundancia y la ley de dar es el tema que nos ocupa. El universo opera mediante un intercambio dinámico y cuando damos libremente de nosotros mismos, recibimos a cambio una abundancia desbordante. Tome un momento ahora mismo para apreciar el flujo de dar y recibir en su propia vida. ¿Cuál fue el último regalo que usted le dio a alguien? ¿Una sonrisa? ¿Una palabra amable? Deje que la gratitud le llene con cada acto de amor que usted haya recibido hoy. Hoy descubriremos junto a Deepak que cuando damos generosa y abiertamente, los dones que la vida nos da a cambio son inagotables. Relájate. Permite que la sabiduría universal llegue a tu vida de la voz de Deepak Chopra. La vida florece a través del flujo entre dar y recibir. Nada es estático. Nuestro cuerpo aflora mediante el intercambio dinámico y constante con el universo. Las células crecen cooperando unas con otras, como también lo hacen los órganos. La sangre debe circular libremente y si su flujo se detiene, se comienza a coagular. Así como al restringir el flujo de un río se produce su estancamiento. Asimismo, la naturaleza nos ofrece una sinfonía perfecta. El sol brinda calor para que las semillas germinen. La lluvia ofrece la humedad necesaria para los cultivos, que luego nos ofrecen alimentos que nutren nuestro cuerpo. En ninguna parte del mundo natural existe el hacinamiento. El proceso de dar y recibir es una parte crucial de la rica abundancia de la naturaleza. De esta manera, la ley del dar resulta muy simple. Si se desea alegría, se da alegría a otros. Si lo que se busca es amor, se ofrece amor. Para ser bendecido con todas las cosas buenas de la vida, incluida la abundancia, aprenda a bendecir a todos con todas las cosas buenas de la vida. Aprenda a bendecir silenciosamente a todos y cada uno con todas las cosas buenas de la vida. Pensamientos agradables, buenos deseos, aprecio, elogios o incluso una sonrisa. Mientras más se da, más se recibe. Considera que la abundancia es simplemente otro nombre para el bien universal, el cual siempre está disponible para usted como un ser divino, amoroso y compasivo. Al aceptar lo bueno de la vida y ofrecer sus beneficios a otros, usted creará verdadera abundancia en su propia vida. Practique hoy la ley del dar ofreciendo un pequeño obsequio a todas las personas con las que se encuentre. El obsequio no necesita ser costoso ni de ningún valor monetario. Una flor, una sonrisa, un elogio sentido, una colaboración o una bendición silenciosa. Al prepararnos para la meditación de hoy, tomemos un momento para concentrarnos en el pensamiento central de hoy. Hoy y cada día, yo voy a dar lo que quiero recibir. Hoy y cada día, yo voy a dar lo que quiero recibir. Comencemos pues. Busque una posición cómoda, coloque las manos suavemente en el regazo y cierre los ojos. En este momento, diríjase a lo más íntimo de su ser, aquel lugar de quietud interior en el que experimentamos nuestra conexión con el yo superior. Libérese de todos los pensamientos y empiece a sentir la entrada y salida de su respiración. Con cada inhalación y exhalación, déjese llevar hacia un estado de mayor relajación, comodidad y paz. Introduzca suavemente el mantra sánscrito de la ley del dar, repitiéndolo mentalmente y dejándolo fluir con facilidad y sin esfuerzo. Yo nutro al universo y el universo me nutre a mí. Whenever you find yourself distracted by thoughts, sensations in your body or noises in the environment, simplemente regrese su atención y continúe repitiendo el mantra. Cuando sienta que se distrae con pensamientos, sensaciones en el cuerpo o ruidos en el ambiente, simplemente regrese su atención y continúe repitiendo el mantra. Om Vardhanam Namah Por favor continúe con su meditación. Yo tomaré el tiempo y al final me oirá tocar una campanita para señalar que puede dejar de repetir el mantra. Om Vardhanam Namah Om Vardhanam Namah Om Vardhanam Namah Gracias por ver el video. 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 Es tiempo de dejar de repetir el mantra. Gracias por ver el video.